muere el rey, viva el rey, y ahora sí en Azteca al fin llegó la estabilidad que tanto estaban buscando y desde mi punto de vista tomaron una muy buena decisión. ¿Por qué? Se lo voy a explicar en este momento. Lo que querían era buscar un poco de estabilidad en medio de todo el caos que se estaba haciendo y que se estaba moviendo y decidieron buscar una persona que se encargara de forma interina, que en realidad yo les voy a decir, están calando para ver qué tan buenos resultados tiene y de según lo que pase con él, esto va a poder durar mucho tiempo o va a poder ser una etapa de transición en lo que llega la nueva persona. Pero, ¿quién es esta persona? Se llama Adrián Ortega Echegoyen, como se los dije aquí mismo en las cápsulas de Historia en Historia, en exclusiva, antes que nadie. Decidieron que fuera él, ¿por qué? Porque tiene mucha experiencia. Él duró 11 años trabajando en Televisa, lleva más de cuatro años en Azteca y ha dado muy buenos resultados como director de Canal 7. Canal 7 no hay que olvidar que hubo un momento que se estaba comiendo Azteca 1 incluso y tenía muy buenos resultados. Cuando llega Ciurana, Azteca, se trae a dos personas. Sandra Esmester, que se encarga de Canal 1 y Adrián, que se encarga de Azteca 7. Y todo mundo dirá, bueno, finalmente es como que Ciurana siga en el poder. Toda la gente que estaba en el equipo de Ciurana debe estar muy contenta, las que estaban con Sandra. Lo mejor de Adrián es que llega a poner un equilibrio. ¿Por qué? Porque justamente la orden es esa. Tiene que haber estabilidad, nadie se asuste, vamos a manejar por lo menos durante lo que resta del año todo como está. Vamos a ajustar algunas pequeñas cosas en lo que planeamos todo lo nuevo que viene. Pero también Adrián no tenía una muy buena relación con Sandra Esmester. Al parecer el carácter de Sandra era muy fuerte y era una persona a la que quería mandar y Adrián no se dejaba. Ya había un choque de poder entre ellos, con lo cual eso nos hace ver que no necesariamente va a ser una persona que simplecidamente siga las órdenes de Sandra desde fuera para hacer lo que él quiere. Él tiene una visión muy diferente. Él es una persona que le gusta mucho y eso nos da una posibilidad de que lleguen de nueva cuenta los melodramas o las series azteca porque en Azteca 7 justamente a eso se dedicó. En este momento está haciendo algo que se llama la Lotería del Crimen con Dopamina, la productora que tiene en este momento azteca trabajando. Y había hecho dos proyectos como Supertitlán y Ruta de la Vida. Le gusta mucho la creatividad, le gusta mucho apoyar a la gente mexicana, a los talentos jóvenes. Tiene una muy buena relación con todo mundo. Todo mundo comenta, que es una persona de muy buen trato, tiene muy buenas ideas y eso tiene muy contento y muy estable a la mayoría de la gente. Obviamente, en lo que se tomaba la decisión que fuera él, hubo un caos tremendo y ya hubo por ahí varios regaños. Por ejemplo, William Valdés que le dijeron deja de estar poniendo esos tweets porque esto no se va a poner nada chido. También, obviamente, se habla de que van a hacer algunos pequeños ajustes. Por ejemplo, en Corazón Grupero están pensando en hacer algunos cambios para reforzar eso. Van a apoyar con todo lo que ya vienen. Por ejemplo, en el caso de Survivor que sigue el aire, Masterchef Celebrity, siguen con eso apoyados y arropados por mucha publicidad. Habrá cambios de horario, eso sí, van a cambiar algunos horarios. Van a reforzar algunos proyectos que están consolidados y van a quitar un poquito algunos, que por ahí se rumora que puede ser al extremo. Todo parece indicar que está muy interesado en, al fin, conservar talentos importantes como el Capi Pérez, que está en negociaciones por lo de sus programas. Y todos están como renegociando un poco sus contratos, pero también están muy tranquilos porque en verdad el panorama pinta bastante, bastante bueno. Dio Lluveres incluso está también hablando de negociar y poder seguir esta estructura porque se le está garantizando que por lo menos durante lo que viene en este año va a haber estabilidad con lo que están haciendo. Entonces, al fin, Azteca tiene tranquilidad. La gente de Ventaneando se lleva bien con él. Seguramente ya no va a tener que estar aguantando los embistes de Sandra que estaban teniendo antes. Y al fin pudiera venir, en la personalidad de Adrián, esta unión que tanta falta hacía en Azteca. Porque se lleva bien con todo mundo y su visión, justamente, y su misión, como en Azteca 7, que logró crear un muy buen equipo de trabajo donde todo el mundo se va muy bien. Es un poquito unificar y quitar problemas de enfrente. No va a ser tanto el recorte como estaba esperando. No va a ser tanto los cambios por el momento. En lo que se ve, si llega una nueva persona, que yo repito, yo creo que es únicamente lo están calando para ver qué tanto puede funcionar. Por su experiencia como programación y contenidos en Televisa por 11 años, este Canal 5 creo, tengo entendido, habla de que tiene muchísima experiencia, muchísima experiencia y conoce muy bien sobre todo lo que es la televisión mexicana, lo que funciona en México. Y estoy seguro que vienen buenos tiempos para Azteca en la mente de alguien mucho más joven. Si querían ver sangre y querían ver guerra y querían ver mucha gente decapitada, no creo que pase. Sí creo que Sandra se va a llevar a algunas personas, personas muy cercanas a Telemundo para seguir trabajando un poco con su equipo. Pero también creo que Azteca al fin va a poder respirar tranquilo. A mí en particular me gustaría mucho poder ver ficción ya en Azteca 1 también, que se modernicen, que hagan series, que tantas personas, actores, productores, escritores tengan también trabajo, no solamente reality shows, que creo que ya son parte de Azteca y que deben seguir formando parte de esta columna vertebral que están formando y de la identidad que ahora tienen como Azteca. Pero bueno, qué bueno y qué gusto que Azteca tiene alguien joven y visionario en este momento acomodando todo. Y también qué bueno que quede claro que aquí en Historia, en Historia, decimos la verdad y usted se puede dar cuenta en ese video que dijimos antes que nadie, Adrián Ortega, nuevo director de Azteca. A poner orden y todos felices. Chao.